Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a comunicarse con un familiar o cualquier persona que indique. Custodiado por varios agentes policiales, llegó al país la noche de este miércoles. Daniel Salcedo Bonilla, requerido por la justicia ecuatoriana, que lo investiga por supuestamente liderar una organización delitiva dedicada al narcotráfico y a la venta ilícita de armas de fuego. Salcedo fue deportado de Panamá la tarde de este miércoles por una difusión roja que solicitó la Corte Nacional de Justicia en su contra por el caso metástasis. Se conoce que salió del país de forma irregular hacia Colombia el pasado 29 de diciembre y de Colombia. Vía aérea llegó a Panamá, donde buscaba tramitar un asilo. Luego de verificar el tema de los antecedentes penales que fueron transmitidos desde la República del Ecuador hasta Panamá, establecieron el tema de la irregularidad de su permanencia migratoria, razón por la cual procedieron al tema de la deportación migratoria irregular. Junto con Salcedo también fue deportado de Panamá el exdirector del Hospital Guasmo Sur, Álvaro Ponce, quien en cambio es investigado por un caso relacionado a la venta ilegal de insumos médicos con sobreprecio en plena pandemia a varios hospitales públicos de la provincia del Guayas. Tiene una orden de detención por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas. Ambos ciudadanos después de cumplir con los procesos migratorios en el aeropuerto de Quito, fueron trasladados hasta la Corte Nacional de Justicia, donde se realizaron algunos trámites legales. Posteriormente fueron llevados a la unidad de flagrancia. Aquí son dos casos independientes, tomando en consideración que las dos personas que fueron detenidas se encontraban en un mismo vehículo en vista de que existen lazos de amistad. Es necesario que el señor Daniel S. va a ser puesto a orden de la autoridad acá en la ciudad de Quito y el señor Álvaro P. va a ser puesto a orden de la autoridad competente de la subzona Guayas. La fiscalía mientras tanto a través de un comunicado solicitó al SNAI no recluir a Salcedo en ese centro penitenciario, ya que el centro fue creado para garantizar la seguridad de exfuncionarios públicos y no como un privilegio para otros reos. El director de investigaciones dio a conocer que en Panamá también se investiga cuáles fueron las conexiones y actividades que realizaba Salcedo en ese país. Salcedo en ese país.